Muy buenas a todos, bienvenidos a una semana más del Top Drift Lo primero, perdonad por mi retraso y por el retraso del Top He estado muy liado, he tenido muchísimas cosas en la cabeza y no he tenido tiempo para centrarme en esto Así que por eso este par de semanitas de parón Pero bueno, ya estamos de vuelta, así que venga, empezamos con este bonus clip Tenemos a Oliver Fuentes Aprovecho para decir que no hagáis esto en casas Menos si tenéis un Opensing Wheel porque os partís el brazo Como estáis viendo, coge un poquito de cinta, se ata la mano al volante Y va a empezar a hacer drift así, con una mano atada al volante Ya digo, no lo hagáis en casa y menos si tenéis un Opensing Wheel porque os partís el brazo Es una locura Y nada, le tenemos en Transfagra San subiendo con este BMW M3 de Drift Y nada, no sé, bonus clip, me ha parecido un clip curioso Nunca he probado a tener la mano fija haciendo drift Ha bajado los grados de giro, lógicamente Porque si no sería una locura hacer drift con 900 grados Pero no sé, me ha parecido curioso y te he metido como bonus clip, tío Felicidades Y bueno, empezando con el número 10 Tenemos a OPEKA1 Está en el City Car Driving, este simulador de autoscuela Digamos, en el que puedes ir modo libre también Pero es un simulador de autoscuela, entre comillas En el que te enseñan a conducir un poquito Y vemos que va con este coche No sé, yo lo probé este día que hice directo de este juego Pero no sé exactamente el coche que es Ponérmelo por los comentarios si queréis Ha puesto el clima nevando Está, como veis en pantalla, está todo blanco, está nevando Y así el coche patina muchísimo Así que nada, ha cogido una rotonda y se ha puesto a hacer rotondeo Esto no lo hagáis en la vida real, por cierto No al rotondismo Está guapo, pero no lo hagáis Pero nada, tío Ahí te he puesto en el número 10, tío Felicidades Y bueno, con el número 9 tenemos a César 98 Con este clip aprovecho Bueno, vamos a presentarlo primero Está en Transfagra San de nuevo Está bajando esta vez Va con este Fiat 1, creo que es Si me equivoco decírmelo por los comentarios Y con este clip aprovecho para deciros Gráficamente el chaval está jugando al mínimo Lo vemos todo, es eso Se ve gráficamente muy mal Pero el clip se ve muy fluido O sea, se ve bien de FPS y todo el rollo Que no pueda correr el juego a tope No me incumbe Mientras los clips que me mande Se vean así de fluidos Yo los aceptaré, ¿vale? Esto es para todos Así que nada, os dejo con el clip Que lo disfrutéis Ya digo, gráficamente está al mínimo Está jugando al mínimo Porque su ordenador no dará para más Y menos grabando Pero ya digo La grabación se ve fluida Así que esos clips los aceptaré Si se ve mal gráficamente Va a 10 FPS El clip no los voy a aceptar, ¿vale? Así que César Felicidades, tío Por este número 9 Y bueno, pasando con el número 8 Un simulador que me habéis recomendado muchos Estamos en Richard Boone Rally Ya digo, me lo habéis recomendado muchísimo Y me da mucha pereza instalarlo No me lo pongo porque me da pereza Pero habrá que hacerlo Habrá que hacerlo algún día de estos Tenemos a Carlos Blanco Está en un tramo de tierra Con este Polo WRC Y nada Realmente esto no es drift Porque para tomar estas curvas Con este coche En este tramo En este En este Suelo, digamos En gravilla En tierra Tienes que hacerlo así Tienes que hacerlo derrapando No es drift como tal Pero bueno Como es derrapes Y me ha gustado Me ha gustado ver Richard Boone Rally Aquí Pues por eso te he metido, tío Así que Carlos Felicidades Y bueno Pasando con el número 7 También otro juego Que me habéis recomendado muchísimo Y también me da mucha pereza Instalarlo Es Life for Speed Y tenemos a Santiago López Con este BMW M3 Y hay un par de cositas Que me han gustado del clip Tanto el coche Que es una delicia Y ahora veréis Cuando ponga el on board Cuando se meta en la cámara de dentro Otro detalle Por el que le he metido en el top Gráficamente no se ve tampoco Nada del otro mundo Me han comentado Que hay un pack de texturas 4K Que hace que el juego se vea brutal Y bueno Ahí estáis viendo el volante Y hace que se vea el juego brutal Pero bueno Como el clip se ve fluido Otro que ha entrado al top Lo dicho Otra de las cosas que me ha gustado Ha sido el volante Ya lo estáis viendo Este volante me lo compré yo hace poquito No sabía ni que estaba aquí En este juego Que los coches llevaban este volante O que se le podía poner este volante Y nada Me ha parecido algo llamativo Me ha gustado Me ha gustado verlo Así que Felicidades Santiago Por este número 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 Estamos en el número 7 Felicidades tío Y bueno Con el número 6 Tenemos a Civic 6G La has clavado Porque has caído en el número 6 A un juego que yo le he metido Muchísimas horas A este exactamente no Yo le metí más al 3 Pero estamos en Forza 6 Forza 5 No sé exactamente cuál es Porque hace tiempo que dejé de lado el Forza Y le tenemos en el circuito de Cataluña Circuito de Montmeló Y nada Empieza con este 360 Clip cortito Va a ser esto solamente 360 en el circuito de Cataluña Y nada Felicidades Civic tío En el número 5 Tenemos a Axel Gamer Está en el Drive Club Juego para Play 4 No he probado nunca este juego La verdad Pero por todo lo que he visto Y todo lo que me ha dicho la gente Y tal Este juego no acompaña para hacer drift Las físicas no son nada buenas Para hacer drift Pero bueno Aquí tenemos a Axel Gamer Que ha hecho un par de De curvitas buenas Va con este roof No sé exactamente Qué modelo es de roof Pero bueno Se hace un par de curvitas Interesante Gráficamente se ve muy bien también Así que nada Felicidades tío Por este número 5 En el número 4 Tenemos a David Rodríguez Repite top Está esta vez en Irracin Le tenemos en Irracin Justo cuando salió el Dirt En Irracin Que son los óvalos de tierra Le dio la venada Se metió aquí En este óvalo Que no sé exactamente Cuál es tampoco Va con el roof No sé qué versión Tampoco es No sé nada Vamos básicamente No sé nada Y lo sé todo Pero bueno Ya estáis viendo Va con 3 pantallas Ya digo Este chaval ya salió en el top Piloto de Pip Demons Y nada Se lo pasa bien Ahí en este óvalo de tierra Una combinación Que parece interesante La verdad Ya me meteré yo A probarlo Tengo todo el contenido De Dirt Pero la verdad Es que no lo he probado He probado un par de cosillas Ahí justas Nada 20 minutos como mucho Y no le he dado caña al Dirt Así que habrá que probarlo Este clip me ha hecho Tener un poquito más De ganas de probarlo Así que nada David Felicidades por este número 4 Bueno entrando al podio Tenemos un clip muy curioso Me ha hecho recordar muchas cosas Este clip la verdad Estamos en Need for Speed Underground 2 Un juego de ya tiene Pues no sé cuántos años tendrá Va con un Nissan 350Z Y tenemos a Gonzalo Cane El acento no lo he podido poner Lo siento porque esta fuente No me permitía poner acentos Pero es Gonzalo Cane Y nada Need for Speed Underground 2 No sé No recuerdo ni el mapa Como era ni nada Pero ahí vemos que Esto es puro drift La verdad Esto es puro drift Irá con mando seguramente O sea que es muy complicado Hacer drift Pero bueno Entre el tráfico y todo No sé Os dejo con el clip Que lo disfrutéis Y nada Felicidades por este número 3 Tío 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué recuerdos! ¡Madre mía! La de horas que le habré metido yo a este juego Muchas felicidades Gonzalo, tío Y bueno, pasando al número 2 Tenemos a AguiTV Está con este BMW M3S30 Con la skin de Iñaki Alberti Un piloto de Rallys Vasco Y nada, ahí lo estaréis viendo ya AguiTV, M3S30 Circuito de Ebisu Minami Y nada, un buen clip Se ve muy bien el clip La verdad, la skin de este piloto de Rallys Me ha gustado verla La verdad, es un piloto al que admiro Es un señor ya Es un señor, el señor Alberti Ya es mayorcito Pero tiene unas manos el cabroncete Siempre va así Como estáis viendo en pantalla Siempre va así Así que felicidades Agui por este clip, tío Y ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno El saltito de Ebisu Ahí estamos Y señor lo clava Rebotando un poquito Y seguimos de la Felicidades, tío Por este número 2 Y bueno Con el número 1 Tenemos a un señor Que no necesita presentación Don Pablo López Piloto de Ibérica Racing Team Ahí lo estamos viendo En el glamuroso Circuito de Mónaco La verdad es que yo no lo tengo Para Seto Corsa Estaría interesante Probarlo Y con este Supra de Drift Ahí lo estamos viendo Con cámara de replay por fuera Luego tenemos abajo A la izquierda Su setup entero Con el Open Sync Va full equipo El cabroncete Va a tope Y nada Este clip salió también En el top de Slap Train Le puso el tercero Si no recuerdo mal Así que merecido De esta semana De todo lo que tenía Para esta semana Merecido de este número 1, tío Os dejo con el clip Que lo disfrutéis Y nos vemos ahora ¡Suscríbete al canal! Pues nada Muchas felicidades Pablo Por este número 1 Merecido Y nada Como siempre Llegamos al final En pantalla tenéis Lo que tenéis que hacer Para participar Enviar vuestro vídeo Subirlo a Youtube Me lo enviáis al correo Que estáis viendo ahí arriba TopSaxoDrift ArrobaGmail.com Evitar vídeos con música Y da igual el juego Mientras sea haciendo drift Aprovecho para deciros Como hemos estado Un par de semanitas De parón Si no habéis salido esta semana Igual salís la semana que viene No os preocupéis Porque me han quedado clips de sobra Tengo un montonazo de clips Hay en el correo guardados Y no he utilizado todos Para esta semana Así que ya os digo No os preocupéis Que si no habéis salido esta semana Posiblemente salgáis la semana que viene Si vuestro clip era muy malo Lo he borrado ya Así que lo siento mucho Pero si son buenos clips Igual salís la semana que viene Lo he dicho Muchísimas gracias a todos Por participar como siempre Por enviarme vuestros clips Y nos vemos la semana que viene Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!